Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Velocitron Blare y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a una persona de Hasbro explicando el modo robot de este Blare precisamente y bueno, y acá podemos ver que ve por debajo el modo vehículo de este Blare y bueno bueno, y acá podemos ver a esta misma persona explicando el empaque, la caja de este Blare que es de la colección Velocitron Speedia 500 Collection precisamente de Transformers Legacy bueno, y acá podemos ver una imagen promocional de este Blare precisamente en modo robot y bueno, y acá podemos ver a esta misma persona también explicando cómo es esta figura bueno, y acá podemos ver a esta misma persona también explicando esta figura bueno, y acá podemos ver que muestra en primer plano el modo robot de este personaje bueno, y acá podemos ver a la persona explicando el empaque, la caja en su parte frontal de esta misma figura bueno, y acá podemos ver a esta misma persona explicando cómo es el modo alterno de esta figura precisamente que tiene un cañón asomándose bueno, y acá podemos ver a esta misma persona explicando el modo alterno de este Blare bueno, y acá podemos ver a esta misma persona también explicando esta figura bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao